Hola amigos de Desmadre Futbolero, vamos a ver cómo me fue en esta jornada número 6. Bueno, la jornada número 6 empezó el viernes pasado cuando el equipo del Puebla recibió al Juárez. Yo dije que ganaba el poderoso Puebla y así fue, se llevó una contundente victoria de 4 goles a 0, un acierto para mí. En otro partido el equipo de Tijuana se enfrentó al León, yo pensé que el campeón no podría tener 2 derrotas consecutivas, pero no fue así. El León le dio campeonitis y se llevó una derrota de 2 goles a 0 frente al Tijuana, ganó el Tijuana. Una mala para mí. En otro partido el equipo del Mazatlán, que empezó a jugar bien, pero no pudo con el equipo del San Luis. Yo pensé que el Mazatlán se llevaría la victoria por la localía, pero no fue así. El equipo del San Luis le metió una goleada de 3 goles a 0. Otra mala para mí. En otro juego las Chivarayas del Guadalajara no pudieron contra el Necaxa. Yo pensé que después del partido donde vencieron a León levantarían, pero no fue así. Y el Necaxa le sacó un empate. Un 2-2. Otra mala para mí. En otro juego el equipo de las Águilas del América recibieron al Querétaro. Yo pensé que el América ganaría, pues del local es fuerte, más aparte que a veces recibe ayudas. Ahora sí, es muy difícil que pierda de local. A veces eso me hice otro acierto. Dos aciertitos. En otro partido el equipo de Toluca recibió a los Pumas. Un partido con controversia porque dicen que ganaron un gol a Pumas. Pero eso ya no juega en nuestros pronósticos. Y el equipo de Toluca se llevó la victoria de un gol a 0. Otro acierto para mí. En otro juego el equipo del Santos Laguna recibió a los Rayados del Monterrey. Yo pensé que el equipo de Santos se llevaría la victoria porque trae buen equipo y no juega tan mal. Y así fue el equipo de Santos. Se llevó la victoria de un gol por 0. Otro acierto para mí. Otro aciertote. Y en otro juego el equipo de Pachuca recibió al Atlas. El Pachuca que no está jugando a nadie. Creo que ya es sotanero general. Esta era la oportunidad para llevarse la victoria ya que se enfrentaba al Atlas. Que tampoco no está jugando muy bien. Sin cambio el Atlas dio la sorpresa. Y se llevó la victoria de un gol a 0. Otro acierto para mí. Y el partido Tigres-Cruzazul que fue pospuesto para otro día. Bueno me hice la miserable cantidad de 5 aciertos. Me hubiera hecho 6 si hubiera sido el otro juego. Bueno amigos vamos a ver ahora como nos va en la jornada número 7. Y si veamos como nos va en esta jornada número 7. Ay bueno y pichibreño. Así con la nieve ya me dan ganas de salir. Bueno el primer partido del equipo del San Luis va a recibir al Santos Laguna. Es algo complicado pero va a haber un empate. San Luis empata con el Santos Laguna. En otro juego el equipo de Necaxa recibe al Monterrey. El Necaxa que viene de empatar a las Chivas y el Monterrey que viene de perder con el Santos. Vamos con el Monterrey. Se lleva la victoria con la mínima diferencia. En otro partido el Juárez recibe al Mazatlán. Un duelo de equipos nuevos. Donde pienso que Juárez se llevará la victoria. Vámonos con el Juárez. En otro partido los cementeros del Cruz Azul reciben al Toluca. Toluca que viene de super líder. Y el Cruz Azul que está empezando a levantar. Yo pienso que el Cruz Azul se lleva la victoria. Vámonos con los Chemos del Cruz Azul. En otro partido el equipo del Atlas recibe al América. Un América que está imparable y no creo que el Atlas le pueda ganar al América. Más si otra vez recibe ayuda yo pienso que nos vamos con el América. No le voy al América pero estos son pronósticos y tengo que poner al equipo que yo quiera. En otro partido el equipo de los Pumas reciben al León. Otro partido complicado ya que el equipo del León va a la Universitaria y ahí puede pesar la altura. Vámonos con los Pumas. Los Pumas de la Universidad. En otro juego los Gallos Blancos del Querétaro reciben al Puebla. Unos Gallos Blancos que vienen de perder cuando el América se enfrentan a un Puebla que viene de golear. Pero yo pienso que en esta ocasión no podrán y los Gallos Blancos se llevan la victoria. Vámonos con el Querétaro. En otro juego el equipo de los Tigres recibe al Tijuana. Un Tijuana que empezó a levantar. Pero yo pienso que no podrán. Y los Tigres se llevarán la victoria por la mínima diferencia de un gol a cero. Defender, defender y en una meter el gol y ya. En otro partido el equipo de Pachuca recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es un partido muy complicado porque Chivas nada más no levanta. Si le pongo en contra a Guadalajara. De seguro gana. Pero si voy con Chivas, de seguro pierde. Pero lo que quiero es ganar los pronósticos. Vámonos con un empate. El Pachuca empata con las Chivas allá en la Bella y Rosa. Bueno amigos, ahora vamos a ver cómo les fue en sus pronósticos. Ahora sí vamos a ver cómo les fue en sus pronósticos. Alberto Batman se hizo cinco aciertos. Ahora nos vamos con Isaac Pérez. Se hizo cuatro aciertos. Gustavo el Perro Aguayo. Se hizo cuatro aciertos. El Rorro MX. Se hizo dos aciertos. Y Laura Saldívar se hizo dos aciertos. Y por último, Yesenia Montejano se hizo cuatro aciertos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pónganle like si les gustó. Pónganle no like si no les gustó. Y que tengan un buen inicio de semana. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!